HCH financiera De acuerdo a una fuente del sector privado hondureño, las reformas al sistema bancario permitirán reducir la alta concentración de capitales, lo cual es la causa del crecimiento desequilibrado de la economía. Se ha informado que el paquete de enmiendas ya está en poder del Congreso Nacional para que sea sometido a discusión, petición hecha por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Estas reformas permitirán agilizar la forma en que se debe intervenir y liquidar un banco. Los cambios tienen que ver con un punto de partida en el cierre obligado del Banco Continental, que en el año pasado cayó en liquidez, por supuesto blanqueo de dinero y que desnudó una serie de errores del sistema financiero y el accionar de los entes reguladores. Lo anterior es para no perjudicar a las personas al momento que una institución presente problemas y tomar decisiones de manera abrupta, así lo dio a conocer el economista Pedro Barquero. Muchas veces se cometen delitos por humanos, pero no castigar la institución, así que los empleados puedan trabajar tranquilos, sabiendo que pueden estar en los márgenes de la ley, apuntó el funcionario. Por otra parte, de pretender regular un financiamiento entre las partes, situación que ha puesto a que familiares o amigos utilizan el dinero del banco para fortalecer sus negocios.